Prepárate para el gran encuentro culinario del departamento. Producción, aromas, sabores, riqueza viva de los pueblos. Revívelas en tu paladar en la primera feria turística y gastronómica. La paz entre gustos y sabores. Cuarenta organizaciones mostrarán su sazón. Este cinco de julio, Plaza Bicentenario. A partir de las diez de la mañana, Gobernador Doctor Félix Pazzi, el mejor. Secretaría Departamental de Turismo y Culturas. Auspician. Gracias.